¡Gracias! 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 Quisiera dar el vuelo, mirar lo que siento, de que no son vuelos, de que no es el vuelo, si eso no vuelvo, también somos de maravilloso. Nuestro amigo hay que irme a irme a dar el mundo, es un recuerdo de mi amor, en el tiempo, en la boca y en el dinero, conmigo hay que irme a un mar. Para hacerme responsable, facultades asensivas, sufro y muero, para tener que acercarse con cada canto lloro. Para mí, para mí tenemos más que los que nos gustan, con la gente, con la gente. Para mí te clasifico, porque tenía una muerte. Solo cielo y tierra, bajo fuego, tristeza, alegría, con suelo, franqueza, placer, agonía, con suerte y beber y la humanidad. Si no como frente a mi mente, no estoy presente, no hay conocimiento, no hay conocimiento, casi tras la etapa, con quien dice que me entiende. ¡Acabamos! Si tu corazón baila sobre nosotros, que se cumplió en miión, y te va a culpar, no te deja ir tan salvo profundo. ¡Acabamos! 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 Gracias.